Inició este lunes el Censo Nacional Agropecuario, donde se tendrá hasta el próximo 30 de noviembre la información completa de todo lo que refiere al campo nacional, incluyendo evidentemente al de Quintana Roo. El director general del Instituto Nacional de Estadísticas Inegi en el estado, Carlos Novelovera, subrayó que este censo no se realizaba desde hace 15 años y ahora se tendrá la información correcta y actualizada. El evento estadístico que desde 1930 se desarrolla en nuestro país y el inmediato anterior en 2007, hace casi 15 años que no tenemos información actualizada del campo. Todo lo que en este momento se puede estar planeando es sobre la base en 2007 y sobre algunas encuestas bianuales que el INEGI ha estado generando en los últimos años. Pero este es el momento. Del 19 de septiembre, el día de hoy, hasta el 30 de noviembre, para que podamos tener la radiografía del campo. ¿Y por qué es importante el campo? En principio, porque brinda alimentos a todos los que aquí vivimos, a todos los mexicanos. Porque el 19% de los hogares dependen del sector rural. Porque el 4% de las exportaciones de nuestro país provienen del campo, sin incluir los productos procesados. Porque el sector primario ocupa al 12% de la población total de nuestro país. Porque el campo, evidentemente, brinda elementos para poder atender el cambio climático y algunos de los puntos del objetivo de desarrollo sostenible en el cual se encuentra inmerso nuestro país. El campo tiene mucho que contar. Es información única. Datos con el nivel de desagregación que otorga un censo no se tiene en ningún otro proyecto. Las encuestas dan datos significativos, pero son muestras probabilísticas. El censo es un recorrido total de las unidades de producción. En ese sentido, dijo que personal debidamente identificado podrá salir a las comunidades rurales también a platicar y tener la información de primera mano de los productores del campo y también visitar las zonas de producción, saber si son tierras ejidales, nacionales o de pequeña propiedad y si están dedicadas a la producción agropecuaria o de otra rama.